Música Amigos míos el día de hoy tenemos el estanque aquí ya vacío porque ya se llevaron a los gatos de canal se los llevó un amigo que tiene un estanque y pues ya estoy triste por esa situación pero es mejor para ellos, van a estar en mejor en mejor este habitat y próximamente vamos a ir a grabarlos pero ya no están aquí los gatitos de canal pues ya es suficiente este espacio para ellos pues ahora vamos a aprovechar para poner aquí a lagarta la vamos a poner aquí, que es la tortuga lagarto ella es más de sombra y de agua medio fangosa que de agua clara y sol pero aquí va a estar bien un tiempo también ya próximamente le estoy ya mandando a hacer su acuario va a ser igual más cuadrado que delgado el acuario de la tortuga para que crezca bien pero aquí va a estar ahorita lagarta un rato entonces ahorita me acompañan a pasarla aquí vamos a pasarla aquí para que esté aquí viviendo ella y va a estar más amplio que donde la estaba ahorita esta la viña abierta miren hasta se ve chiquita aquí va a estar más amplio que delgado pues ya está acá lagarta es una tortuga lagarto aquí va a estar ahorita su nuevo habitat aquí se ve chiquita ya se ve ya muy grande aquí ya está para empezar a a poderse mover un poco más ¿qué edad tiene doctora aproximadamente? de 10 a 12 años aproximadamente su crecimiento es semilento pero en condiciones generales ha estado muy bien tiene muy buen apetito come muy bien come de todo le fascina la pechuga de pollo rostizado y también la cruda carne magra hígado crudo hígado cocido corazón de pollo a ella todavía no le he dado camarón pero los charales sí le encanta cazar es media floja ella es de las que esperan para que caigan la trampa ahí está y ahí es hembra no sé sería interesante ¿no? no sé cuál sería el informismo entre hembra y macho como las tortugas sus órganos sexuales son internos ambos entonces simplemente todavía no lo sé aquí va a estar más más tranquila más tranquila un lugar más amplio pues va a tener un poco no son de sol pero va a tener sol y su sombra pero también le va a ayudar a la vitamina D sí un poco más igual y nos da el estirón ya empezando a tener más lugar más espacio para lo que ella se prueba el estirón aquí está lagarta en su nuevo hogar ahí está la tortuga lagarto y ya se mueve más ¿verdad? sí de cómo llegó ahorita ya está saliendo más grande su caparazón ya juega al sacar y meter el cuello no es por hambre por ansiedad es más ágil que antes pero también es de las que baila la música más calmante ten cuidado porque te da una sorpresa que te espalda sí ¿a ti te ha mordido Mario? no, no, no nos respetamos los dos sí la agarro pero no la provoco tiene el cuello muy largo casi del tamaño de su cuerpo entonces acá puede sacar el cuello como 20 metros sí dicen que los toros se ven de lejos ahí está lagarta ahí está en su nuevo su nuevo hábitat al ratito ya que la vean ágil ya no la van a reconocer te está viendo mira, te está viendo nada más lo que haces sí, como que me quieren aquí morder ¿no? ¿quieres comida? sus ojos son estos de acá enfrente ¿verdad? sí, los de enfrente porque atrás tiene como unas manchitas negras aquí si las ven pero no, son sus ojos sus ojos son estos ¿no? de acá enfrente este y este están muy juntos ¿cuántos dan? pues sí se puede decir que están juntos a ver toma lo grafo toma muñeca pues hambre no tienes acababa ya de cambiar el agua ya está la tortuga lagarto ¿la preciosa? ahora sí vas a tener una sonrisa amplia ahora sí vas a tener una sonrisa amplia se ve más chiquita aquí así como los gatos de canales de repente ya no está bien nos vamos a empujar que se mueva a ver agarita nos quiere mover ahorita está tímida dejen que empiece a conocer y con sus garretas va a empezar a ir de un lado al otro no, no tiene hambre ya lo hubiera agarrado ayer comieron muy bien comió sus bollas su corazón y el hígado ¿sí? ¿y ella también come charales así vivos? sí, de los yumbo de los candotes los burros lo llaman ahí está ya la niña lagarta ahí está lagarta sony te va a empezar a caminar saca el caminero ya ahí se está moviendo sí, ya empieza a moverse ya, pero la verdad es que en lo que empieza cuando está la nueva casa ya al rato va a estar casi todo el cuello salido como la dragón o como la otra amarilla y sí se ha rehabilitado, ¿verdad? porque sí se mueve más sí en la caja anterior giraba a placer ya se mueve ya no está tan gordita apoya sus patas cuando quiere levantarse en dos patas también lo hace entonces ahorita nada más está viendo ya después que podamos le traigamos charanitos ya no se le trae charal para que coma sus burros, ¿verdad? está provisionalmente aquí en lo que llega su acuario ya lo entregamos también con con Martín un saludo Martín Martín Guerrero un saludo sí, ya nada más que llegue su acuario yo creo que ya en unos ocho días vamos a ir en la semana también a recoger el acuario de los suscriptores del que se va a regalar de los cinco mil suscriptores entonces ahí está ahí está la tortuga la tortuga lagarto ahí está para que la chequen a mí no me da miedo agarrarla pero sí le tengo respeto yo soy de tallos es una persona nada más que nada no llega la patita aquí de este lado porque como que siente algo que su instinto dice y saca la cabeza la va a meter sí, puede igual siente cosquillas ¿no? sí, siente cosquillas un perro siente es que mira metes la mano y luego luego se mueve de este lado ¿y qué tamaño alcanzarán? yo las he visto grandes como de un metro un poco más depende de ellas la tortuga es muy longeva ¿entonces? sí, puede haber 100 años ¿con el hábitat más asemejado a la realidad de donde a ella le gustaría o donde no sabemos si ella fue de criadera o no? sí, para saber voy a hablarle a Ricardo a ver que me diga dónde la compró ella dónde la fue sacar dónde la compró esta tiene como 12 años esta tortuga entonces para saber dónde fue su nacimiento si no es que hasta más sí, sí pues ahí está tocayos ahí va a respirar y lo bueno de ella que no necesita la cascada no se puede estar así porque ella sale a respirar sentir extraño que se pueda estirar sí, puede aquí moverse más ampliamente ahí está tiene buena temperatura el agua porque está fuerte el sol ahorita ahorita vamos a tapar para que vean cómo va a quedar una parte con sombra y otra parte con sol ahora vamos a ponerle su techo hay una parte tapada para que tenga sombra y tenga sol así va a quedar ya así de aquí de sombra se va a venir para acá y si quiere sol se va a poner ahí el sol que no es mucho de sol es más de sombra un saludo los despido de ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye i i ka CBS2 i a i hi i in a mi o Gracias por ver el video.